Cielo y Tierra Poema El cielo se va abriendo y el sol entre las nubes saliendo para volver a brillar a la par de esta salida de confinamiento y los pájaros se van oyendo mientras las aguas se van reponiendo y a su vez el aire y el viento los pies de los más pequeños se van moviendo derecho e izquierdo independientes pero juntos se ven corriendo campos, flores, frutos y bosques van renaciendo y sus colores se van sintiendo sus fragancias que nos van diciendo de una nueva vida que está por nacer de otras nuevas horas que nos invitan a un nuevo pensamiento y despertar paso a paso iremos creciendo y unos con otros nos volveremos a abrazar y cantaremos juntos y juntos venceremos para volver a mirar al cielo para volver la tierra a pisar Rosa María González Álvarez 28 de abril del 2020 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!